El lunes, cuando los niños en la escuela primaria Rafael María de Mendive, ubicada en Regla, fueron a la escuela, en todo el matutino los reunieron a todos los niños. Ahí la directora, que se llama Xiomara Corrales, le dio una charla política a esos niños que todos conocemos, que empiezan desde 5 años hasta 11 años. La charla fue totalmente en contra de las damas de blanco. Quiénes eran, por qué estaban allí, qué eran mercenarios, bueno, el discurso que más o menos todos conocemos. Cuando terminó toda esa exposición de ella, todos los niños van para las aulas. Mi niño está en cuarto B, su profesora se llama Aidec González Acosta. Parece que ellos tenían la orientación, una, de decir esto a nivel de todas las, del aula, de la escuela, y otra a nivel de hacer ya un común debate, ¿no?, con los niños en las aulas. Esta profesora de mi niño empezó otra vez a vociferar ahí en el aula. Ustedes escucharon, las damas de blanco son terroristas, mercenarias. Mi niño que se llama Ronnie Sañudo Martín, que dije tiene 9 años, esperó que ella terminara y cuando terminó le dijo, profe, ¿a usted le caen mal las damas de blanco? Y ella le dijo, no, no es que me caigan mal, porque como quiera que sea son seres humanos, pero ellas son terroristas. Mi niña le dijo, usted está equivocado, totalmente equivocada, profesora, porque ellas lo que son son mujeres que están queriendo que sus hijos y sus maridos salgan presos, porque a mí me lo cuentan en mi casa. Y ella le dijo, no, 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 Ronnie, tú estás haciendo un acto de contrarrevolución. Y mi niño una vez más le dijo, no, profesora, yo tengo 9 años y a mí no me importa la política. Los que están haciendo política con nosotros son ustedes. Mi niño fue tomado por la mano bien violentamente y fue llevado para la dirección de la escuela. Allí él, como yo le he enseñado, dijo que él no tenía nada que decir y que llamaran a su mamá y a su papá. La directora empezó a intimidarlo. Un niño de 9 años al fin empezó a llorar. Pues una persona estuvo mirando lo que estaba pasando, trabajadora de ahí, que la vamos a mantener en anonimato, me mandó a buscar con otra tercera persona porque yo vivo a media cuadra de esa escuela. La persona llegó un poco alterada. Tu niño estaba pasando algo con él en la dirección. No me dijeron bien exactamente, pero bueno, mi esposo iba a salir y los dos nos fuimos para la escuela y cogimos a la directora porque abrimos la puerta y entramos en la dirección que está solamente a la derecha después de la puerta. Cogimos a la directora diciéndole a mi niño que él era tan terrorista como las damas de blanco y como su padre. Mi niño por supuesto estaba atacado en llanto. Y ahí, ya ustedes saben, se formó una discusión bien grande y nada, vinieron todas las maestras de la escuela, fue un escándalo lo que hubo, porque yo a mis hijos no hay quien me lo toque. Y bueno, mandaron a buscar a la policía, vino la seguridad del Estado, ya eso ya fue fuera de la escuela. Y nada, yo, nadie me pudo poner una multa ni llevarme presa, porque simplemente a los niños no se les puede imponer la política. El criterio que yo abogué allí, con la tal Xiomara y con todos los presentes, era que los niños iban a la escuela a estudiar. Aprender matemática, español, aprender una serie de cosas buenas para su futuro, para la vida. Pero que la política no podía estar impresa dentro de estas cosas. Los criterios que ellos tenían de política son solamente para los mayores, no para los niños. Y que los adolescentes, después de 16, 17 años, son los que empiezan a formarse entonces una ideología política, no un niño de cuatro grados. Y que mi niño no era un terrorista. Que si mi niño era un terrorista, bueno, que alguien lo probara y que nosotros lo éramos también, que si las damas lo eran también. Gracias. 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 Gracias.